¡Rompando! ah no está grabando bien wey ahí está, ahí está, grábalo, grábalo, tómale foto, ahí sí tírenla acá, tírenla acá, tírenla acá tírenla acá tírenla acá no hay tírenla eeeeeee eee 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 y ah ah , ah 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 no 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 el 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 a a a a a a a la 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 a a a a a a a a a la 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 ah ah el 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 que no lo den por gallinera de mi abuela ándale, pero suda la encivote